Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que atacan a Brenda Besares en redes sociales y no se queda callada y responde contundente a quienes la acusan de querer opacar a Mayito. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Mario Besares se convirtió finalmente en el ganador de la casa de los famosos México y su familia estuvo a su lado durante los más de 70 días que duró el reality. Incluso Brenda, su esposa protagonizó junto a Mayito uno de los momentos más emotivos del juego a la entrada de sorpresa a la casa más famosa de México para celebrar sus 33 años de matrimonio. Brenda estuvo 24-7 apoyando a su esposo como invitada en las galas y desde su trinchera en redes sociales. Mario dentro del reality compartió con sus compañeros que Brenda lo acompañó en los buenos y más difíciles momentos de su vida, por lo que su amor era incondicional. A tal grado que Mario en agradecimiento a estas más de tres décadas de complicidad con su esposa, el día de la gran final le obsequió el maletín con los 4 millones de pesos que obtuvo como premio como ganador de la casa de los famosos México. Sobre el detalle que Mario tuvo con ella, Brenda Besares reveló que pese a que fue una sorpresa que a mucha gente le provocó felicidad, aunque también notó que hubo gente muy contenta y otra que le dio mucho coraje y envidia. En medio del triunfo, no todo podría ser miel sobre hojuelas, pues en redes sociales Brenda Besares ha sido acusada de quitar protagonismo a su esposo Mario y ella ya no se ha quedado callada. Hola amores míos, feliz tarde, ¿cómo están? Les mando muchos besos, muchos abrazos. Recuerden que de aquí para allá solamente van a obtener puro amor, puro cariño, puras buenas cosas y todo lo demás solamente son interesantes puntos de vista. Y pues nada, les quiero agradecer que la gente esté aquí, que me esté comentando y que aparte, bueno, que me conozcan también porque muchas veces juzgamos sin conocer. Entonces, pues bienvenidos a esta cuenta, a los nuevos, bienvenidos a los que están aquí, los que ya tienen mucho tiempo también. Y pues nada, yo aquí ando, créanme que estoy más curada de espanto de lo que ustedes creen. Me han afectado mucho y me han dañado muchas veces atrás. Que lo que pase de ahora en adelante, la verdad solamente lo tomo como un interesante punto de vista. Hoy tengo muchísimas herramientas que me fortalecen, que además me ayudan a salir adelante. Y bueno, pues así lo tomo y en fin. Súper agradecida, súper bendecida, muy eternamente agradecida. Este, porque, bueno, todo el mundo habla, dice, pero nadie conoce mi historia. Y no te puede dañar, como dijo Eleanor Roosevelt. No, nadie puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento. Y yo elijo hoy estar en paz, elijo estar bien y elijo tomar lo bueno de cada persona. Y lo demás, nuevamente, como les repito, pues son interesantes puntos de vista. Y nosotros adelante, felices, este, haciendo nuestras cosas. Y nadie sabe lo que trae el costal o el morral más que la que los viene encargando. Y nadie sabe nuestra historia más que nosotros mismos. Agradecemos de antemano todo el apoyo, todo el cariño a la gente buena, que tira buena vibra, que no se mete en otras circunstancias y que no juzga. Porque en la medida que tú juzgas, obviamente, pues también se te ve afectado a ti. Así es que, pura buena onda. Acuérdense también que regularmente tenemos esas cajitas donde metemos lo bueno, lo malo. Y cuando tienes éxito o cuando tienes fama o eres un poco más conocido, pues vienen todo ese tipo de cosas que a nadie nos gusta. Y qué padre que todo el mundo nos tirara pura buena onda y pura buena vibra. Pues no es así. Entonces, he aprendido a escuchar a todos, pero solamente aceptar lo que a mí me hace bien y me hace sentir bien. Entonces, es eso. O sea, estamos acostumbrados solamente a recibir lo bueno y a veces la gente que te daña te hace mucho bien. Y yo estoy convencida de que obviamente es mucha más la gente que me quiere, mucha más la gente que me apoya y muchas más personas que saben de lo que ha sucedido en mi vida, en mi matrimonio, en lo que hemos pasado, en lo que hemos vivido. Y con eso me quedo. Lo demás es lo de menos. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.